Decirles que para nosotros es un gusto aquí tener la oportunidad de decírselos frente a frente. Nos da mucha alegría que ustedes, que su familia, se haya visto beneficiada con estos apoyos. Y decirles también pues a todos ustedes que al recibir un cuarto, ¿quiénes son los de los cuartos? ¿Pueden levantar por favor sus manos? ¡Qué bonito! Eso faltó más, porque Mario siempre lo hace. Miren qué bonito. Aquí cada llave representa una familia. Una familia que tiene la oportunidad de estar en paz, que puede convivir de mejor manera.